En nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo, la Pache silla con voi. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra, Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. No se enciende una lámpara para esconderla dentro de un tiesto, Sino que se la pone sobre el candelero, Para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, A fin de que ellos vean sus buenas obras Y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Entre los tantos testigos de la pasión por el anuncio del Evangelio, Hoy presento la figura de una mujer francesa del siglo XX, La venerable sierva de Dios, Madeleine de Brel, Nacida en 1904 y fallecida en 1964, Fue asistente social, escritora y mística Y vivió durante más de 30 años en la periferia pobre y obrera de París. Deslumbrada por el encuentro con el Señor, escribió Una vez que hemos conocido la palabra de Dios, No tenemos derecho de no recibirla. Una vez recibida, no tenemos derecho a no dejar que se encarne en nosotros. Una vez encarnada en nosotros, no tenemos derecho a tenerla para nosotros. Desde ese momento, pertenecemos a aquellos que la esperan. Hermoso momento, comentó el Papa. Alrededor de los 20 años, Madeleine encuentra al Señor, Tocada por el testimonio de algunos amigos creyentes. Se pone entonces en la búsqueda de Dios, Dando voz a una sed profunda que sentía dentro de sí. Y llega a comprender que ese vacío Que gritaba en ella, su angustia, era Dios que la buscaba. La alegría de la fe la lleva a madurar una elección de vida Enteramente donada a Dios en el corazón de la iglesia Y en el corazón del mundo, simplemente compartiendo en fraternidad La vida de la gente de la calle Poéticamente Escribía de Jesús así Para estar contigo en tu camino Es necesario ir también cuando nuestra pereza nos suplica que nos quedemos Tú nos has elegido para estar en un extraño equilibrio Un equilibrio que puede establecerse y mantenerse solo en movimiento, solo en un impulso Un poco como una bicicleta que no se sujeta sin dar vueltas Podemos estar rectos solo avanzando, moviéndonos en un impulso de caridad Es lo que ella llama la espiritualidad de la bicicleta Estando en el camino, como en la bicicleta Vivimos en un equilibrio dentro del desequilibrio Madlen tenía el corazón continuamente en salida Sentía que el Dios vivo del Evangelio debía quemarnos por dentro Que no hayamos llevado su nombre a los que todavía no lo han encontrado Esto es lo que sentía En este espíritu Magdalene se siente llamada a vivir el amor de Jesús entera y literalmente Desde el aceite del buen samaritano hasta el vinagre del calvario Donándonos así amor por amor Para que amando sin reservas y dejándose amar hasta el final Los dos grandes mandamientos de la caridad se encarnen en nosotros y se conviertan en uno solo Finalmente Magdalene del Brel nos enseña otra cosa Que evangelizándose es evangelizado Evangelizando nosotros somos evangelizados Por tanto decía Haciéndose eco de San Pablo Hay de mí Si evangelizar no me evangeliza Todo esto ella lo vivió en la propia experiencia de vida El Señor está presente en todas las circunstancias de nuestra vida Nos llama a compartir la vida de los demás En especial De modo especial Nos enseña que también los ambientes secularizados son de ayuda para la conversión Porque los contactos con los no creyentes Provocan al creyente a una continua revisión de su forma de creer Y redescubrir la fe En su esencialidad Madlen de Brel nos enseña A vivir esta fe digamos fecunda En cada acto de fe hace un acto de caridad Gracias Santo Padre Los visitantes y peregrinos de lengua española Que participan en esta audiencia Desean manifestarle cordialmente Sus sentimientos de filial afecto Que acompañan con fervientes oraciones Por sus intenciones de pastor de toda la iglesia Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica Que extiende complacido a sus familiares Especialmente a los niños y a los ancianos A los enfermos y a cuantos sufren Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo Queridos hermanos y hermanas Entre los numerosos creyentes apasionados por el anuncio del Evangelio Hoy compartimos el testimonio de Madlen de Brel Una mujer francesa que junto con otras compañeras Vio durante más de 30 años en un barrio obrero de París Esta opción de hablar en las periferias Le permitió descubrir el amor de Dios en lo cotidiano Y darlo a conocer a los más alejados Con un estilo de vida sencillo y fraterno En este ambiente donde predominaba la ideología marxista Ella pudo experimentar que es evangelizando como somos evangelizados La vida y los escritos de Madlen nos muestra que el Señor está presente en todas circunstancias Y que nos llama a ser misioneros aquí y ahora Compartiendo la vida con la gente Participando en sus alegrías y tristezas En particular nos enseña que los ambientes secularizados También nos ayudan a convertirnos y a fortalecer nuestra fe No olvidemos que la vida en Cristo es un tesoro extraordinario Y extraordinariamente gratuito Que estamos llamados a compartir con todos Saludos cordialmente a los peregrinos de lengua española Pidamos al Señor Pidamos al Señor que nos dé su gracia Para ser testigos valientes del Evangelio Sobre todo en los ambientes secularizados Ayudándonos a descubrir lo esencial de la fe Y fortaleciéndonos en las dificultades Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide Muchas gracias Pensemos Pensemos Y pregamos Y recemos Por los pueblos que sufren la guerra No nos olvidemos de la martirizada Ucrania Y pensemos En el pueblo palestino e israelí Que el Señor Nos lleve a una paz justa Se sufre mucho Sufren los niños Sufren los enfermos Los ancianos Y mueren tantos jóvenes La guerra La guerra Es siempre Una pérdida No nos olvidemos Un fracaso Siempre La guerra es así Por último Saludo A los jóvenes A los ancianos A los enfermos Y a los recién casados Mañana Celebraremos la fiesta litúrgica De la Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán De la Catedral de Roma La Catedral del Papa Como se dice Que este aniversario Susciten todos El deseo de convertirse en piedras vivas Y preciosas Empleadas para la construcción de la Casa del Señor A todos Mi bendición De la Catedral de Roma Comentum Adveniat regnum tuum Adveniat regnum tuum Fiat voluntas sua Sicut in cielo Et in terra Panem nostrum cotidianum Da nobis odie Et dimit en obis debita nostra, sigut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amén. 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 Un saludo nuevamente de María Fernanda Bernasconi. Fin de la transmisión. Laudetur Jesucristus. Alabado sea Jesucristo.